Buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí en este nuevo formato de rueda de prensa que estrenamos hoy con el paso a la fase 2 el lunes de la comarca del Bierzo, el Bierzo y la Ciana. Queríamos contaros hoy las medidas de conciliación que vamos a poner en marcha a partir del lunes, a partir de que empiece la fase 2, concretamente en la zona del Bierzo, en la zona de la Ciana, en León. Es una demanda que nos ha llegado por muchas vías, que nos llevan haciendo una petición tanto las familias, como los profesionales, como las entidades locales y la Junta de Castilla y León, esta consejería, este Gobierno, tiene un compromiso claro e inequívoco con las personas, con las familias y con la conciliación. Y más en estos momentos y en estas situaciones tan complicadas a las que nos hemos enfrentado y a las que nos vamos a seguir enfrentando desde el punto de vista laboral. Por eso hemos reformulado todos los programas que tenemos en la consejería, el programa Crecemos, el programa Conciliamos y los campamentos que se desarrollaban durante el verano, la red activa de campamentos y los campos de voluntariado, para intentar adaptarnos a la nueva situación, para intentar ampliar la cobertura a las familias, a las familias que más lo necesitan. Y sobre todo nos iremos adaptando a las diferentes fases, a las diferentes situaciones que se vayan estableciendo por las autoridades sanitarias. En el plan de la desescalada del Gobierno de España, se ponía de manifiesto que los centros educativos abrirían en la fase 2, para niños entre 0 y 6 años, cuando los dos progenitores, cuando los padres trabajasen, sobre todo de cara a la conciliación o con vistas especialmente a la conciliación. Desde la Consejería de Familia, existe el programa Crecemos. El programa Crecemos va enfocado a los niños entre 0 y 3 años. Se desarrolla en el mundo rural. Es un programa que muestra la colaboración entre las distintas administraciones, ya que en este programa están implicados los ayuntamientos, que ponen a disposición del mismo los locales donde se realiza este programa, las diputaciones provinciales que financian un tercio y la Junta de Castilla y León, que financia dos tercios del programa. Va dirigidos a municipios donde la demanda de este programa, de estos servicios, es inferior a 15 niños y donde no hay otro recurso similar. No existen guarderías o no existe otro recurso público similar. El año pasado acudieron a este programa alrededor de 4.000 niños y niñas en 260 centros distribuidos por toda la comunidad. A partir del lunes, siempre que los ayuntamientos lo estimen oportuno, siempre que ellos lo deseen, el programa se podrá abrir. Como hemos estado en contacto con Sanidad, con Salud Pública de la Junta de Castilla y León, nos han emitido los informes y nos han remitido unas recomendaciones que es la que tienen que cumplir estos centros. Hemos editado, hemos elaborado una guía para la apertura de los centros Crecemos durante esta crisis sanitaria, teniendo en cuenta que Ponferrada del Bierzo, la zona de León, es la primera que entra a partir del lunes, pero que posteriormente, la semana siguiente, se incorporará toda la comunidad. En esa guía se marcan ratios, se establecen los ratios en función de los espacios, de los metros cuadrados de los espacios, teniendo en cuenta eso que estamos hablando siempre de menos de 15 niños. Se establecen las medidas de seguridad que tienen que tener, se establecen las medidas higiénicas que hay que mantener, las medidas de desinfección. Una de las cosas que más nos preocupa es la salud y la seguridad de los niños y niñas, de sus familias y de todos los trabajadores. Estas recomendaciones se les van a remitir a las diputaciones provinciales para que se las faciliten a los ayuntamientos que quieran ponerlo en marcha. Asimismo, las colgaremos en la página web de la Junta de Castilla y León. El programa tiene un coste anual de tres millones de euros aproximadamente. Las corporaciones locales ponen algo menos, las diputaciones en este caso, de un millón de euros y la Junta de Castilla y León pone alrededor de los dos millones de euros. El programa, en principio, acaba en julio. El objetivo de la consejería, y siempre que los ayuntamientos quieran que las diputaciones los vean factible, sería que durase desde el lunes, que ya lo podrían poner en marcha algunos centros, julio y agosto. El mes de agosto es el mes que sería opcional, teniendo en cuenta la demanda, y es algo que vamos a empezar a hablar ahora mismo con los ayuntamientos. En la zona del Bierzo hay diez programas Crecemos. Hay diez núcleos de población que a partir del lunes podrían incorporar esta actividad. Esto, como les decía, es para niños de cero a tres años. Para niños de tres a doce años es el programa Conciliamos en Verano, programa que se pone en marcha a partir del 24 de junio, una vez que finalicen las clases escolares. Es el programa sobre el que más llevamos trabajando estas semanas y entendemos que vista la situación es necesario hacer un programa especial, un programa, por llamarlo de alguna manera, Conciliamos COVID. Es necesario modificar tanto las medidas sanitarias para preservar la salud de los niños, de las niñas, de las familias y los trabajadores, como de ampliar la oferta de este programa. Como principales novedades, este año ya se planteó a principios de año que el programa Conciliamos se iba a extender, hasta el momento era de municipios de más de 5.000 habitantes y se extendía hasta los municipios de más de 3.000 habitantes, con lo cual se duplicaba la oferta en los municipios de este programa. Pasaban de 40 aproximadamente a 95 municipios. Entendemos que tenemos que hacer un especial esfuerzo en este programa y una especial apuesta por la conciliación. Por lo tanto, se va a ampliar más días, es decir, el programa Conciliamos era desde el 24 de junio y el mes de julio y se va a ampliar también al mes de agosto. Se incorporan como novedades algunas de las demandas que nos han ido haciendo el diálogo social, tales como ampliar los horarios. Por las mañanas el programa será hasta las 4, 4, 3 y media, más o menos 4 y habrá un programa Conciliamos por las tardes para aquellas personas que tienen que incorporarse al mercado laboral, especialmente en horario de tarde. Lo vamos a poner en marcha, en primer lugar, en las capitales de provincia, en las ciudades más grandes, donde más demanda ha habido del mismo. ampliamos, les decía, ampliamos más días, ampliamos más horarios y ampliamos más servicios. Se les da a las familias la posibilidad de que, si quieren, los niños y las niñas puedan comer, tengan la opción de comedor dentro de este programa Conciliamos. El presupuesto que destinamos al mismo se duplica prácticamente, se pasa de 800.000 euros a 2 millones. Entendemos que es importante esta apuesta, que es importante este esfuerzo por las familias de Castilla y León, especialmente en estos momentos que lo están pasando mal, que hay muchas familias que económicamente la situación es complicada y lo están pasando mal. Las actividades que se van a desarrollar en este programa son plásticas, son artísticas, son deportivas y son de juegos. A partir del lunes nos dirigiremos a los ayuntamientos para contarles las novedades, porque van a tener, en función de los niños que se vayan apuntando, van a tener que ampliar los centros o ampliar los espacios que ponían a disposición para la realización de estos programas. El plazo para inscripción en estos programas no va a ser una sola vez. El 8 de junio se abre el plazo para aquellas familias que quieran solicitarlo para junio y la primera quincena de julio. El 29 de junio se abre el plazo para las familias que quieran la segunda quincena de julio. Y el 20 de julio se abre el plazo para las familias que lo quieran en agosto. Si alguna familia quisiera este programa todo el periodo de tiempo, podría solicitarlo en cualquiera de las tres fases o de las tres aperturas del plazo para los centros. Las medidas de salud, las medidas sanitarias se irán incorporando en función de la fase en que se encuentren estos programas. Previsiblemente, para el 24 de junio habrá ya alguna zona de la comunidad que esté en fase 3 o que esté en la nueva normalidad. Entonces, según los criterios sanitarios y de salud públicas que nos vayan estableciendo, se irán dando esas características de aforo, de higiene, de espacios y demás. Y, por último, hemos cubierto hasta ahora la etapa 0 a 3 años, la etapa 3 a 12 y nos queda la etapa de 12 a 17. Desde la consejería, desde el área de juventud, todos los veranos se venían desarrollando los campamentos Red Activa y los campos de voluntariado. Entendemos que este año, también, por las circunstancias especiales, hay que organizarlos de otra manera, hay que darle una vuelta a esos campamentos. Y hemos creado el programa Rural Camp de Castilla y León. El objetivo es hacer 40 campamentos de estancias diurnas, sin pernocta, en toda la comunidad, en todas las provincias, una media de 3 o 4 campamentos, como mínimo, por provincia, y con 48 niños, aproximadamente, en cada uno de los campamentos. Incorporamos, también, una novedad. El programa Conciliamos llega hasta los 12 años y los campamentos eran desde los 14 años, con lo cual, los niños y las niñas de 13 años quedaban descolgados. Entendemos que deben incorporarse a estos campamentos, por lo tanto, esos grupos dentro de los campamentos se van a dividir en niños de 12 a 14 años y, en menores, o en niños y niñas, de 14 a 17 años. 48 niños por cada uno de esos 40 campamentos distribuidos en toda la comunidad, sin pernocta. Esperamos llegar aproximadamente a 2.000 niños. en esos campamentos. El presupuesto estimado para estos alrededor de 300.000 euros. Evidentemente, la cuota que financien las familias, la cuota que paguen las familias, será mucho inferior, muy inferior, a la que han tenido que abonar otros años por estos campamentos. Y las actividades, pretendemos que sean de todo tipo, culturales, deportivas, actividades en contacto con la naturaleza, campamentos de voluntariado, actividades de cine, es decir, cubrir el más amplio espectro también para motivar, en este caso, a los jóvenes, a los que son ya un poquito más mayores. Esa es la oferta de conciliación que hemos preparado en este momento para este verano, concretamente, tratando de abarcar desde los cero años hasta los 17. Eso es lo que queríamos transmitirles hoy y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacernos. En el programa de Crecemos, las recomendaciones que se han hecho a los centros, ¿cuáles son? Por tener algún ejemplo. ¿Cuál es la ratio, por ejemplo? La ratio, lo que nos ha establecido Sanidad, Salud Pública, es que tiene que haber un mínimo por cada niño, por cada niña de dos metros cuadrados. Es decir, en un centro de alrededor de 30 metros cuadrados estarían entre 13 niños, 13, 14, 15 menores. Las colgaremos hoy en la página web. Las hemos acabado de elaborar estos días. La urgencia era también porque al pasar el vierzo a fase 2 tiene ya la posibilidad de esos 10 centros de acogerse a ellas. Entonces, hoy mismo las remitiremos a las diputaciones y las colgaremos en la página web. ¿Los campamentos se van a celebrar todos en zonas rurales o no? Sí, sí, sí. Dentro de la provincia, en diferentes zonas rurales, durante los meses de julio y agosto, tendrán una duración de alrededor de una semana y pretendemos no interferir con otras actividades que se irán seleccionando los municipios para no interferir con otras actividades o otros campamentos que puedan tener tanto las diputaciones como las administraciones locales. En el fondo, se trata de abarcar el máximo espacio geográfico posible. El programa de campamentos y las líneas de actuación saldrá publicado también la semana que viene para que lo vayan conociendo las familias y puedan irse apuntando a los mismos. ¿Y otra cosa? ¿Qué va a pasar con las escuelas infantiles privadas de carácter no educativo que están un poco a la espera de saber si van a poder abrir en fase 8 o no? En teoría, escuelas infantiles sistema de educación son educativas. Las guarderías, ludotecas y demás, nosotros entendemos que en base a la regulación que ha establecido el ministerio se podrían acoger a los centros de la misma manera que los centros, a las recomendaciones de la misma manera que los centros crecemos. Nosotros colgaremos estas indicaciones para que les sirvan de orientación por si quieren servirles de orientación. Siempre teniendo en cuenta, es importante, son indicaciones basadas en informes sanitarios, en informes emitidos por la Dirección General de Salud Pública de la comunidad. Sí, ha señalado que iba a costar menos el tema de los campamentos, por ejemplo, no sé si esa proporción de menor coste o menor aportación para las familias va a ser una línea que se va a seguir en todos los programas o cómo se va a estructurar eso teniendo también en cuenta los problemas económicos de algunas familias. Estábamos pensando los campamentos otros años debido a las características de los mismos, oscilaban alrededor de los 400 euros, me parece, era muy variable el precio en función del campamento, pero era alrededor de los 400. Estamos estudiando el coste para que esté entre 50 y 60 euros por familia. Siempre teniendo en cuenta, eso sí es importante decirlo, las desgrabaciones tanto en los programas Conciliamos como en los Crecemos como en estos campamentos, las desgrabaciones, las reducciones de esas tarifas para familias numerosas que pueden llegar incluso a la exención de las mismas familias monoparentales, en algún caso, ahí se sigue la tónica general de esas reducciones de precios de la consejería. Consejera, hoy en el Congreso de Ministros se va a aprobar el ingreso mínimo vital. ¿Va a ser compatible con la renta garantizada de ciudadanía? ¿Y en qué términos si va a ser compatible? Pues esperemos. Yo lo que puedo decirles es que hemos tenido dos reuniones con el Ministerio, con el ministro Escrivá. Le hemos pedido el borrador. Nosotros no conocemos el borrador definitivo del documento y siempre hemos pedido lo mismo, que el ingreso sea igual para todo el Estado, que sea compatible con las rentas que tienen las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León es un derecho, está garantizada en el Estatuto, es un derecho subjetivo y además la tenemos implantada por ley. ¿Qué dice esa ley? Que la nuestra es subsidiaria de todas las demás. Es decir, primero entraría el ingreso mínimo vital y donde no llegase el ingreso mínimo vital entraría la renta garantizada de ciudadanía. Por los últimos datos que tenemos, el ingreso mínimo era de 462 euros, la nuestra eran 430. Luego estamos hablando de cantidades muy similares. nuestra renta garantizada es compatible con otras prestaciones, por ejemplo, con la prestación con hijo a cargo. Entonces, estamos un poco a la espera de ver el texto definitivo que apruebe hoy el Consejo de Ministros. Ya le digo, hemos tenido dos reuniones y de lo que nos contaban o de lo que nos informaban en la primera reunión, a la segunda había temas diferentes. Vamos a esperar a ver cómo es ese texto para poder hablar sobre una realidad y poder valorarlo. Sí, el País Vasco y Navarra van a gestionar ellos este ingreso mínimo vital. ¿Van a pedir ustedes también, igual que otras comunidades, que puedan gestionar este ingreso, que sea competencia suya? Ya le digo que tendremos que ver a ver cómo es el borrador, cómo se establecen los criterios de colaboración o de no colaboración o de coordinación. Nosotros entendemos que si es una prestación en principio de la seguridad social, que el abono a la seguridad social, hay que ver cómo la gestiona la seguridad social. Es que no podemos, no puedo, de verdad, no puedo adelantarles más porque no conocemos exactamente el texto que va a aprobar el Consejo de Ministros. Cuando lo apruebe, haremos las valoraciones viendo cómo es de compatible con la renta nuestra. Sí, hoy Podemos ha dado una rueda de prensa en la que decía que iba a pedir a los grupos el apoyo para crear una comisión de investigación en torno a la gestión en las residencias de mayores a lo largo de la crisis sanitaria. ¿Cómo lo ve y qué opinión tiene? Nosotros estamos a disposición de lo que nos pidan desde las Cortes. No hay problema, estamos a disposición de lo que nos soliciten las Cortes. El Procurador del Común decía esta semana que una de las actuaciones de oficio que había presentado era en torno a los centros sociales para residencias mayores para pedir más personal y más medios. En ese sentido, de estos meses también decía que le habían llegado muchas quejas y que se planteaban actuaciones en torno a este asunto. ¿Tienen ustedes conocimiento de todo esto? ¿Qué va a ocurrir con eso que había pedido con la actuación de oficio que planteó el año pasado? ¿Han movido algo? A ver, a nosotros durante esta crisis el Procurador del Común nos ha pedido información y se la hemos facilitado. En ese sentido, es lo que conocemos ahora mismo del Procurador del Común que la información, las actuaciones que ha empezado y nos ha ido solicitando se las hemos facilitado todas. Bien, hay una plataforma que está empezando a plantear quejas, las denuncias en torno a lo que ha ocurrido en las residencias. ¿Les ha llegado a ustedes alguna petición de documentación de algo? No, que yo tenga constancia en este momento de la plataforma que usted me habla. Nos hemos enterado por los medios de comunicación y no nos ha llegado ninguna queja de familias. pues a lo largo de esta crisis es verdad que ha habido alguna queja puntual sobre algún tema concreto teniendo en cuenta que hemos hablado siempre de cerca de 48.000 personas al inicio de la crisis en la residencia. Entonces, ¿ha llegado alguna queja puntual todas ellas en proporción a las personas que estaban en las residencias? ¿Nada más? Pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.